Buenos días, ¿tú crees que yo puedo echar más antes por allá? Porque aquí yo me estoy comiendo tremendo cable Mira nene, ¿qué? Tú te vas para allá, no me digas Vas a ganar mucho money, de verdad Te vas a ser millonario, you know Ah, pues voy a comprar el pasaje, voy a agarrar la maleta Y me voy para allá para Nueva York a coger frío Pero recuerda que allá hay mucha, mucha nieve Y había una nevada, que nevada había Él era un gran soñador de ágil mentalidad Y quería progresar, vivir con comodidad Comienza a hacer las sesiones para su vida cambiar Y al aeropuerto llegó Y pidió de corazón Ante todos los presentes Un pasaje muy urgente Que se iba de Puerto Rico En busca de algo mejor Y se fue pensando en el automóvil Contando con los millones Con los que tanto soñó Y al llegar Cogió su primera dieta Un, dos, tres, cuatro galletas Que un rubito le obsequió Y fue cuando llegó Día a usted que me empulló Hace meses atrás Llenando de ilusiones Mi gran ingenuidad Pensaba trabajar Cuando llegara el Edén Que todo le iría bien Y mucha plata ganara Y aquel señor Pobre señor Que tantas cosas quería Comería Fue para el norte Murió de pulmón Y ella frió Usted lo dijo Que no se fuera Pero Se sumó Y el psicodón Vamos Pequeño Pequeño Yeli Mucho peido Aquí Angelito Angelito Sin el nebo Abuelo Esta vez Azúcar Y aquel señor Que tantas cosas quería Podería Fue para el norte Y murió de pulmón Y así Así termina la historia De aquel gran soñador Que murió de pulmón Y en el norte Sin la gloria Que soñó Que aquel señor Que tantas cosas quería Se fue para el norte Y murió de pulmón Y que descansa en paz Que no como esquimanito 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 Gracias.